¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, llegó el mes de marzo y eso significa que toca ver qué nos trajo la cajita de este mes. Esta cajita como pueden ver este mes es totalmente blanca y tiene un mensaje que dice esta cajita contiene sueños y sorpresas muy bonitas. Así que bueno, vamos a ver qué nos trajo la cajita. La cajita obviamente se presenta así. Ustedes pueden ver siempre trae el folleto y aquí trae los productos. Esta vez me trajo un total de seis productos. Y el folleto lo que dice aquí es hola primavera que gracias a Dios ya está llegando la primavera y ya no hace tanto frío. Y bueno, como siempre el folleto viene con una explicación de todos los productos. Dice para qué sirve cada uno de los productos, el modo de empleo y obviamente también su precio en tamaño regular. Y como siempre les digo, Beachbox es una mensualidad de 10 euros. Les voy a dejar en la cajita de información el link directo a la página. Usted se suscribe, paga 10 euros y todos los meses le llega a su casa la cajita con distintos productos. Y bueno, esto es lo que nos sirve para probar, conocer muchísimas marcas, muchísimos productos que de hecho hay muchísimos productos que yo no conocía y que gracias a esta cajita he podido ir probándole. Hay lo que me ha gustado, de otros no. Pero bueno, como todo en la vida. Así que vamos a ir viendo qué nos trajo esta mezcla cajita. Lo primero que veo por aquí es este lápiz y este es de la marca Model Co. Es un lápiz de ojo retráctil. Dice, lo último de Model Co. Una de las marcas top ventas de la Beachbox. Y aquí está. Hablamos de un lápiz de negro, de negro, un lápiz ojo de negro en formato crayón. Fácil de usar, retráctil y muy muy permanente. Gracias a su fórmula se desliza muy fácilmente por tu párpado. Dice aquí que es resistente al agua, que tiene un color muy pigmentado y como Plus dice que no necesita afilador o sacapunta. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Yo no lo he abierto. Y por dónde se abre esto. Bueno, después de 5 horas intentando abrirlo, sí, como bien dicen, es un lápiz retráctil. Vamos a ver qué tal pinta. Bueno, la verdad es que sí. De una sola pasada pinta muy bien. La verdad es que está muy bien este lápiz. Yo no sé mucho de delinearme los ojos, pero sí es bueno tener un lápiz guardado por si acaso, porque uno nunca sabe para qué lo puede necesitar. Y el precio de su tamaño, bueno, tiene que ser este tamaño normal, sí. Su precio normal es de 11 euros. Bueno. Y bueno, continuando, lo que veo aquí es de la marca Naturteam. Dice que es una CC Cream anti-edad. Vamos a ver qué dice aquí. Ah, una CC Cream capilar, señores. Tienes en tus manos la primera CC Cream capilar del mundo. Este es un producto tan insólito como innovador. Su formato crema previene el envejecimiento de tu cabello. Y su secreto es, señores, que su fórmula cuenta con queratina líquida y ceramidas que aportan brillo, fuerza y nutrición a tu melena. Así que bueno, esto hay que probarlo porque la verdad es que me da mucha curiosidad. Ah, y el modo de empleo dice aquí que hay que explicarlo obviamente sobre el cabello húmedo masajeándolo de raíz a puntas. No se aclara. O sea que es bueno, o sea, es para dejarlo en el cabello. Así que eso está muy bien. Y huele bien. Bueno, aparte de que me estoy ensuciando, pero huele bien. La verdad es que eso me gusta a mí. Todo lo que sea cabello, hidratarse cara, todo lo que sea hidratación de pelo y piel, yo estoy en esa. Bueno, lo siguiente vamos a ver. Ah, de la marca Dr. Brand. Vamos a ver. Ok. De la marca Dr. Brand viene este exfoliante facial. Ah, perdón. Como siempre se me olvidan dar los precios. El precio normal de las CC cream capilares de 6,95. Esto está muy bien. Vamos a seguir con el Dr. Brand. Esto es un exfoliante facial. Dice que este es el producto más vendido de toda la firma, obviamente del Dr. Brand. Su revolucionaria formulación contiene cristales microscópicos que invitan el procedimiento de una dermoabrasión profesional. Y también incluye ingredientes que suavizan, hidratan y previenen irritaciones como la camomila, el aloe vera o el aceite de jojoba. Y su modo de uso es que hay que aplicar una pequeña cantidad sobre el cutis, obviamente humedecido y masajear durante 30 segundos, un minuto y después aclarar con abundante agua. Esto me gusta. A mí me gusta tener, a mí me gusta probar distintos exfoliantes. Y si tienen el grándulo un poco más fuerte, mejor. Pero este dice que es un poco pequeño, pero bueno, vamos a ver. Lo siguiente que vemos por aquí, señores, es esto. Oh, esto es de la marca Pixi. Esto es un labial. Esto nos llegó a finales del mes pasado. Nos llegó un correo diciéndonos o preguntándonos cuál de las dos opciones que nos presentaban queríamos. Y había este que era este rosadito, como pueden ver. Y había otro que era como un color piel. No, piel no. Era como un nude. Y la verdad es que yo me fui por este rosado. Y como pueden ver, es... Oh, esto trae bastante. Es de la marca Pixi by Petra. Bueno, vamos a probarlo ya que no tengo nada en los labios. Bueno, no es un rosado que me dé mucha... Bueno, no sé cómo se ve realmente en la cámara, pero en persona no es un rosado que tú digas de que, wow, este es el rosado. Pero no está nada mal. La maquilladora profesional Petra Strong creó Pixi by Petra en Londres hace más de 10 años. Y hoy en día Pixi es una marca icónica en el mundo de la belleza. Y los más recetantes son sus fórmulas innovadoras que tienen una mezcla de ingredientes botánicos, los cuales son beneficiosos para la dermis. Los ingredientes principales de estos labiales son la manteca de karité y la vitamina E, que obviamente estos hidratan profundamente los labios. Siguiente y último que veo aquí es esta crema facial para pieles normales o secas. Es una crema que dice aquí cuidado hidratante antioxidante 24 horas. Tiene factor de protección solar de 20. Dice, tu piel se merece un cuidado único y excepcional. Esta crema se adaptará a tu cutis desde la primera aplicación y vas a ver los resultados desde el primer día. Su fórmula reactiva la hidratación natural durante 24 horas y protege el cutis de las radiaciones solares gracias a su protección solar que es del 20. Aparte tiene un plus, es perfecta para antes de maquillarte y evitar que la base se cuarte. Bueno, eso está muy bien, vamos a ver qué tal. Y obviamente señores, el precio de este producto en tamaño normal es de 21.10. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya yo me estoy dando cuenta que esto no viene es bastante ligera, pero vamos a ver si esto se absorbe. La verdad es que no huele mal, huele bastante bien. Y bueno, ellos mandaron dos muestrecitas como pueden ver ahí que me parece bastante, bastante bien. Y bueno, estos son todos los productos que trajo la caja. La verdad es que este mes me ha gustado mucho, me da mucha curiosidad esto de la CC Cream anti-edad, hay que probarlo. Esto del exfoliante me parece fabuloso, como ya dije, a mí me encanta probar exfoliante. Y quizás lo que menos me gustó fue este delineador de la marca Model Co, pero es porque yo no soy de delinearme mucho los ojos. Pero bueno, como ya dije, siempre es bueno tener uno por si acaso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si tienen algún comentario, si tienen alguno de estos productos, si lo han usado, si tienen alguna recomendación, me lo dejan en las cajitas de información, manitas arriba si les gustó el video. Y yo como siempre, en las cajitas de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.